José Refugio Reyes fue un arquitecto mexicano, autor de algunos de los edificios más representativos de la ciudad de Aguascalientes. Ahora hay una casa con su nombre que se ha convertido en un museo. Esta está ubicada en Juan de Montoro, sin embargo, le falta presupuesto para funcionar como tal. Así lo aseguró el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Bien, cuando nosotros llegamos a recibir la administración, en ese momento la Casa Refugio Reyes tenía una serie de limitaciones técnicas para que funcionara como museo. Nosotros hicimos los señalamientos a quien correspondía en el momento adecuado. Una cosa en la que tratamos de ser muy cuidadosos es que no pareciera un tema político. Nosotros veníamos en un recambio de administración, en donde el presidente municipal hubo emergido de una fuerza política diferente a la administración que arrancó este proyecto. El presupuesto para su restauración fue entregado hasta el final de la administración de Lorena Martínez, cuestión por la cual no se pudo rescatar esta casa desde antes. Habíamos recibido un dictamen en donde se decía que la instalación eléctrica no era la adecuada para esta casa. El INA no permitió que se renovara toda la instalación porque implicaría hacer la renovación de las paredes y la instalación aparente está muy condicionada. Es decir, hay partes en donde se puede poner instalación aparente y donde no. El domicilio no está equipado como museo y, sin embargo, ya se encuentra abierto al público, pues se realizan talleres y capacitaciones. El presupuesto para el museo llegó, si no me equivoco, el 13 o el 20 de diciembre del 2013, es decir, a días de que la administración se fuera, y no quedó desarrollado como debe ser. Nosotros, junto con la administración del ingeniero Juan Antonio Martín del Campo, ni siquiera teníamos conocimiento porque fue un proyecto muy tardío de la administración anterior y no se presupuestó. Se espera que después de 2013, en este año, finalmente se ha convertido en un museo clave de nuestro estado. Para ser un museo, yo creo que no, aún no. Y lo que yo planteé cuando llegamos es que se requerían por lo menos unos dos millones, tres millones de pesos para que pudiera llegar al proyecto que tenía la administración pasada. Es más, en sus propios presupuestos el proyecto, si no mal recuerdo, era casi de cinco millones de pesos. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Cristina Gómez.